Hola Mugiwaras, bienvenidos al canal Anime Hit, donde navegaremos juntos por el universo de One Piece. Tich actualmente está causando una gran confusión en todo el mundo, capturando incluso a personas muy importantes, convirtiéndolo en algo así como personajes muy poderosos como Garp e incluso Katakuri. En el video de hoy vamos a hablar sobre la posibilidad de que Garp se una a Katakuri para salvar a Kobe y Pudding, quienes actualmente son rehenes de Tich y sus piratas. Antes de continuar con el video, quiero pedirles su ayuda. Suscríbete al canal si aún no estás suscrito y también deja tu like en el video, esto ayuda mucho al canal. Ahora, continuemos con el video. Chicos, no es ninguna novedad que Tich es uno de los mayores peligros para el mundo de One Piece. Sus objetivos aún no están del todo claros, pero quiere sacudir al mundo tanto como el pirata Shebek. Tich actualmente se ha convertido en algo de dos grandes personajes, a saber Garby Katakuri. Tich está constantemente persiguiendo el poder para fortalecer a su tripulación, ya que la gran batalla para decidir el destino del mundo está cerca. Los piratas están en su último tramo para averiguar quién obtendrá el tesoro de One Piece, por lo que Tich está haciendo todo lo posible para obtener recursos para poder encontrar el tesoro rápidamente. En estos próximos eventos del manga, todo indica que Garb podrá aliarse temporalmente con Katakuri para poder derrotar a Tich, ya que ambos tienen el mismo objetivo, salvar a las personas que aman. Garb nunca consideró ir a capturar a Tich, ya que este pirata nunca fue un objetivo que tuvo en mente, a menos que realmente estuviera obligado a capturar a Tich. Sin embargo, durante los eventos en Amazon Lily, esto hizo que Garb quisiera ir tras los piratas Barba Negra. Como vimos durante los eventos en Amazon Lily, Kobe junto a algunos barcos de la armada, fueron a la isla de Las Kuja para capturar a la ex Chibukai Boa Hancock, dado que la marina la buscó nuevamente después de que se anulara su alianza con Seika y Seifu, hasta que aparece el pirata Tich junto a su tripulación en busca de capturar también a Hancock, pero con el objetivo de quitarle la vida y robarle el poder, derribando los barcos de la armada e invadiendo la isla con algunos de sus subordinados. Al ver que la situación en la isla era muy complicada por la resistencia que estaban haciendo las mujeres Kuja y la inesperada invasión de Tich en el lugar, la armada decidió enviar a la nueva generación de pacifistas, llamado Serafim, enviando primero a Les Hawk para luchar contra Tich y su tripulación. Tich logró detener al Serafim y aún así logró burlarlo, y finalmente capturó a Hancock después de que petrificó a la mayoría de los marinos y piratas que intentaban capturarla, incluidos Devon y Shot. Kobe trató de negociar la liberación de Hancock para que pudiera restaurar a los que habían sido petrificados, pero Tich se negó a confiar en Hancock, lo que causó aún más confusión en la escena del enfrentamiento. Antes de que Tich pudiera quitarle la vida a la emperatriz Hancock, Sylvan Rayleigh llegó e intimidó a Tich para que salvara a Hancock y dejara a Amazon Lily, lo que permitió que todos en el lugar volvieran a la normalidad. Durante su escape, Tich capturó a Kobe, convirtiéndolo en su rehén. El Mepo trató de pedir ayuda para rescatar a Kobe por Sward, pero ninguno de ellos estaba dispuesto a ayudar. La armada no podía interferir en los asuntos de los Yonko para que no hubiera un conflicto entre ambos bandos, hasta que Garba aparece en escena, invitando al Mepo y a unos cuantos marinos más a acompañarlo en esta búsqueda para salvar a Kobe, formando luego un pequeño grupo en busca de rescatar a Kobe. Porque como sabemos, Garb es el mentor de Kobe y el Mepo, considerándolo prácticamente un hijo de tanto tiempo que pasaron juntos. Garb es responsable de mantenerlos fuera de problemas y asegurarse de que no se queden sin cosas que hacer. Así como Garb golpea a Luffy para evitar que haga cosas imprudentes, también hace lo mismo con Kobe, demostrando que Garb también tiene el mismo afecto por Kobe, aunque su afecto se muestra de una manera un tanto agresiva. Así como Garb quiere mucho a su discípulo Kobe, lo admira y le sirve de gran inspiración. Garb es más o menos el tipo de infante de Marina en el que Kobe quiere convertirse, razón por la cual ambos tienen esta increíble relación entre ellos. A raíz de esta captura, Garb se va ahora mismo a enfrentarse a Teach y su tripulación, llevándose consigo unos marinos muy habilidosos para ayudar en este rescate, que provocará un gran enfrentamiento en este lugar. Garb no solo podría estar buscando a Teach, Katakuri también podría estar detrás de Pudding. Después de los eventos en Walekei causados por el Yerma y los piratas Teach, Durante el arco de Wano, mientras los Mugiwaras se enfrentaban al poderoso Yonko, se produjo una gran confusión en la isla de Big Mom. Después de que los Binsmoke fueran a Walekei Island para capturar a Cesar, que todavía estaba cautivo por los hijos de Big Mom, los piratas de Barba Negra, Usain y Vanagur, llegaron a Chocolate Town, secuestraron a Pudding y congelaron toda la ciudad, incluido Cracker, quien trató de detenerlos, pero su poder no pudo igualar al del ex almirante Kuzan. Luego la llevaron de vuelta al barco de los piratas y actualmente se encuentra en el barco de Teach, mientras navega por los mares en busca de poder encontrar a alguno de los tres piratas responsables de derrotar a Big Mom y Kaido. Teach estaba esperando en una isla cercana a uno de los piratas que participaron en la batalla de Wano, hasta que se topó con Lau y su tripulación de los piratas Corazón, provocando un gran enfrentamiento entre estas dos tripulaciones. Mientras los piratas de Barba Negra atacaban a los piratas Corazón, Pudding se sentó en su celda de prisión en el barco, siendo vigilada por dos débiles piratas de la tripulación de Teach. Cuando el barco de Teach fue atacado por el Polartag, uno de los subordinados de Barba Negra se jactó de la fuerza de su almirante. Pudding respondió que su madre lo detendría si todavía estuviera viva, pero el subordinado señaló que Trafalgarlau fue el hombre que supuestamente mató a Big Mom y afirmó que nuevas eras comienzan cuando las viejas leyendas son derrotadas, riéndose con la esperanza de que eventualmente logrará escapar de estos piratas. Ahora que Pudding ha sido capturada debido a sus tres ojos, se dice que puede leer el Roat Poneglyph si logra despertar los poderes internos de su clan. Teach a toda costa necesita de Pudding para que sus objetivos se hagan realidad, por lo que necesita mantenerla a su lado, evitando que cualquier enemigo intente robarle. Sin embargo, Katakuri puede estar yendo en este momento a salvar a su hermana, evitando que Teach pueda usarla solo para obtener el tesoro que tanto desea. Entonces Katakuri junto con algunos de sus hermanos podrían estar cerca de la isla de Teach y del barco de Garp. Katakuri se preocupa mucho por su familia, siendo un hijo y hermano muy leal y honorable, siempre priorizando a su familia sobre su propia vida. No dudaría en eliminar a cualquiera que lo amenazara. No sabemos mucho sobre la relación de Pudding con Katakuri, pero debido a que tiene esta personalidad un tanto protectora cuando se trata de sus hermanos, Katakuri priorizará su rescate y la salvará personalmente. Con el encuentro de Garp y Katakuri cerca de la isla de Teach, esto podría ser que se unan para poder rescatar a Kobe y Pudding. Después de todo, ambos tienen el mismo objetivo, así que aunque sea por un corto tiempo, podrán unirse para lograr este objetivo. De esta manera tendrán más posibilidades de poder enfrentarse a uno de los poderosos Yonko, más a un Teach que ahora tiene dos frutas del diablo, convirtiéndose en una gran amenaza. Garbia pudo formar equipo con Roger en el pasado para derrotar con éxito a Shebek, lo que significa que no tendrá problemas para formar equipo con Katakuri, solo para salvar a Kobe. Estos eventos pueden tardar un tiempo en desarrollarse, ya que actualmente se está produciendo una gran confrontación en Eged Island. Esto significa que puede haber escenas cortas de donde están Garb, Katakuri y Teach, pero el combate real no ocurrirá mientras los eventos en Eged aún se desarrollen, además de que no sabemos cuál es la conclusión de la pelea entre Teach y Lau. De esta manera no sabremos si Teach logró derrotar a Lau y obtener el conocimiento sobre el Road Poneglyp que obtuvo en Wano, o si Teach fue derrotado por Lau. Todavía es demasiado pronto para darse cuenta de quién podría haber sido el ganador de este combate, pero es probable que haya sido Teach, ya que la historia actualmente se enfoca considerablemente en él. Debido a que estamos en el arco final, es momento en que Teach comenzará a mover sus planes para lograr su objetivo. Por lo que Garb y Katakuri serán un gran obstáculo para el emperador. Luego veremos una unión nunca antes imaginada. Garb, uno de los marinos más poderosos, que se une al hijo más poderoso de Big Mom con un solo objetivo, enfrentarse a un Yonko que tiene como rehenes a personas preciadas para ellos. El video de hoy termina aquí, espero que lo hayan disfrutado. Es muy bueno aprender siempre más sobre el universo de One Piece juntos. Así puedes comentar contenido que quieras ver aquí en el canal, o preguntas que tengas sobre One Piece. Si conocen información interesante del anime o manga, comenten también. Después de todo, podemos aprender cosas nuevas juntos. Espero verte en un próximo video. ¡Hasta la próxima!